Bueno, entonces, como ven ya Lorena, ya casi está para finalizar y le vamos a, ya casi para finalizar el trabajo porque es todo el cabello, ha tenido Lorena una gran paciencia, quien quisiera tener la paciencia que tiene Lorena, una paciencia increíble para hacer este tipo de cosas, se requiere mucha, pero mucha paciencia y es lo que a Lorena le sobra, la paciencia, nadie, nadie que quiera aprender algo, cualquier oficio que quiera aprender una persona, si no tiene la paciencia no puede, jamás podría, la paciencia y también el talento, la, la, la habilidad, la inteligencia, todo, todo es importante aquí, y, entonces, luego ya lo van a ver ustedes ya finalizado todo, todo lo van a ver ya finalizado, esta sería ya la segunda parte del video, si alguien tiene deseos de que Lorena le haga unas trenzas, solo puede venirse aquí a la plaza y Lorena le va a hacer las trenzas, solo que, lo único que tiene que tener es, paciencia, paciencia, porque, porque si ya no dejo lotada, no, no me va a quedar bien, no me va a quedar bien, porque así también, en el dibujo, en la pintura, en la música, en la música, porque estoy oyendo música, no me gusta que nadie me rompa, claro, que no me puedo concentrar, no puedo estar haciendo la cosa a la vez, oyendo música y platicando, porque, va, ustedes, va, usted se centra siempre en una cosa, una cosa importante de Lorena es que ella se centra en una cosa y se fija bien su mente ahí y no se distrae en nada, eso es la otra cosa que tiene Lorena, que ella cuando embolsa los chocolates, porque ustedes saben, ya tiene como más de seis meses de estar vendiendo el chocolate, empezó desde diciembre, ella empieza a embolsar cada chocolate, pero no le, no permite que nadie la interrumpa, o sea, nadie llegue ahí a hablar con ella, porque ella se centra en lo que está haciendo, eso es importante en cada cosa que uno hace, es de, ¿cómo se llama dedicarse, centrarse, no distraerse, hace parte de la, de la adrenalina, de la adrenalina, de la, también podemos decir de la disciplina, de la disciplina que una persona tiene, ¿verdad? A mí sabe lo que no me gusta, porque cuando estoy durmiendo me llegan a hablar, pues sí, ahí, ¿quién le va a hablar si está dormida? No, que me siento aburrida después, ah, que la despierten, eso es lo que me le gusta, que si está dormida que no la despiertan, sí, me hablaré al cole, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien empanadas, ah, sí, bien empanadas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué estamos? ¿Jugando estábamos? ¿Jugando a Bica Pintura? ¿De qué le están haciendo a la Beti? ¿Una trenza? ¿Bica Pintura? Por eso es de que estoy ahí, porque le están haciendo una trenza, a la Lorena le está haciendo una trenza. Y hubiera estado vendido en el choque de la Beti. Bueno, entonces ya casi dando el punto final, ya Lorena, con todo, con todo el cabello de Beti, pues, y lo bonito de todo es que Lorena lo hace con amor, porque a ella le gusta hacer este tipo de cositas. Yo le he visto que ella, ella misma, todos los días se arregla, se plancha el cabello, y a ella le encantan estas cositas a Lorena. Yo creo que si Lorena, como me dijo esta suscriptora que le quiere dar un curso, regalar un curso de documentología a Lorena, creo de que Lorena aprendería mucho, se perfeccionaría en muchas cosas, ¿verdad? Estilista. Tuve mi papá, tuve mi papá, tuve mi papá, tuve mi papá Salón, y para simular también va, Salón y Placer. Salón y Placer. Salón y Placer. Salón y Placer. Ahí estuvieron los cuartos. O sea, pusiera su salón y también ahí mismo, o sea, hiciera trabajos de ecometología y también tendría habitaciones para... Habitaciones para sexo, los hombres que quieren meter la paloma, la corta, moricho. Ah, no, hombre, Loren. Bueno, o sea, lo bonito de Loren, lo que yo le admiro a Lorena, sinceramente, se los digo, es la sinceridad de ella, que ella no anda ocultando nada, ella dice lo que siente y, pues, no se esconde. No se esconde, es decir, dice cabal lo que siente en su mente y en su corazón. Pero también una cosa importante, como les digo de Lorena, es que ella tiene una gran paciencia. Aquí con Betty se ha llevado un poquito de tiempo y ha tenido la paciencia de irle tejiendo su cabellito, ¿verdad? Eso es lo bonito de Lorena, lo importante de Lorena, lo que se le admira a Lorena. Eso es lo bonito de Lorena. Eso es lo bonito de Lorena. Eso es lo bonito de Lorena. Porque no es lo mismo hacer unas dos trencitas que trenzar todo el cabello. No es lo mismo hacer una o dos trencitas que dedicar el tiempo para hacerlo en todo el cabello. Entonces, es un ejemplo de mucha paciencia y también de mucho talento, ¿verdad? Qué difícil es la dedicación. Qué difícil es la gente no sabe a dónde ir. Busca consuelo, una mirada que eres un niño. Vaya, hoy vean el nuevo look de Betty. Qué bonita se mira Betty. Qué bonita, qué bonito. Ay, bien, bien, Lorena. Lorena, de verdad que la felicitamos y de verdad que muchas gracias por lo que le ha hecho a Betty. Y quiero darle la noticia ahora que de parte de la niña Lidia para este día hay una sorpresa para usted y para Betty. Verdad, es una, un almuerzo en el, en uno de los mejores negocios, el Burger King. Verdad, yo creo que usted no se lo esperaba, pero, pero está esta sorpresa para ustedes. De parte de la niña Lidia de Canadá, Dios me la bendiga. Les está ofreciendo un almuerzo. ¿Puedo pagar el celular? De la niña Lidia, gracias y un abrazo, un gran beso desde aquí en Salpaca, en Salvador. Está en Canadá. En Canadá, gracias. Y por esa ayuda que lo van a invitar a mostrar en el canal de Silo Gómez. Bueno, muy bonito lo que hizo Lorena. Estas son las cosas que se agradecen porque, porque Lorena lo ha hecho también. Piense bien, Lorena lo ha hecho, verdad Lorena, sin esperar a cambio nada. Sí, esperar, ajá, correcto, sin esperar a cambio nada. Ha dedicado su tiempo, ha dedicado su talento, su habilidad, sin, sin, sin cobrarle ni siquiera un centavo a Betty. Pero da la casualidad, pues, de que, de que la niña Lidia, pues, de Canadá, para este día tenía ella una sorpresa, para ellas dos. Así es que, valga la... La redundancia. La redundancia. Bien diferente se mira, Betty. Va, va que bien diferente se mira. Bien distinta. ¿Sabe cómo se ve, Betty? Sí, como que fuera de República, en Puerto Rico, algo así, va. Algo así. Algo así, en Puerto Rico. Lorena, ¿y quién le enseñó a hacer esta trenza a usted? Bueno, que me enseñó en YouTube, miro de cómo la hace. Ah, en YouTube. Ahí ve y aprendió. Este bebita y culiando. Ah, bueno, está bien, Lorena. Bueno, y ya que vamos por la plaza, valga la redundancia, para mañana, para el primero de junio, pasado mañana. Es la toma de posesión del presidente Bukele en su segundo periodo. Y aprovechando que vamos aquí, observen que todo ya está preparado. Bueno, ya están las pantallas, ya está todo prácticamente listo. Bueno, y también aprovechando la oportunidad, Betty con su negocio de los dulces, y Lorena también continúa con sus chocolates, ¿verdad? Sí, está hablando. O sea, ¿eso lo vende usted más noche? Más tarde. Más tarde. Pero sí, las dos personitas aquí andan siempre también con su negocio. Yo recuerdo que a Lorena se lo puso la señora Italia y a Betty, pues, yo recuerdo que la señora Carmela Donaldson y también otras suscriptoras la han apoyado mucho a Lorena, tanto como la niña Lili, la niña Magdalena, la niña... ¿Vale a ver quién más? Catalina Martín. Catalina. Hay varias personas que han apoyado a Betty en su negocio. Y ella no deja su negocio, siempre con su negocio. Que quiera a Lorena como una hermanita. ¿Verdad? ¿En serio? Vaya, esas palabras son bonitas, va, lo que dice Betty, que a Lorena la quiere como hermana. Eso es bien importante, tener aprecio a las personas. Hola, hola, ¿y qué pasó? ¿Y su esposo? Por ahí anda. Por ahí anda. ¿Y se han separado por un momento? Sí, que va. ¿Que le vaya bien? Sí. Ella es la chica que se llama Marjorie. ¿Y esa chica? Marjorie. 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 Ella es no viviente, pero ahí anda vendiendo su producto. ¿Cómo mirará? Nada, no. Bueno, ya casi, casi. Casi vamos llegando ya, falta poquito. Vamos llegando ya al burger. Es aquí donde venimos ahorita, de parte de la niña Lidia de Canadá. Gracias por invitarla a comer. Bueno, total, aquí estamos con Lorena y Petty. Gracias y bendiciones a la señora Lidia. Por esta... Muchas gracias. Por este rico... Por este rico almuerzo. Gracias y bendiciones.